Hay que jugar a la radio Antonio, eh Dante Noveiro Un grupito más cheligotero de gente de toda la vida de Manto La verdad que el año pasado sorprendieron con el tipo que sacaron Se desinflaron un poquito ya en semifinales Pero la verdad que fue una gran chiquita Que juntan a una idea, igualito que Julián y yo Ahora con esos poderes ando chungo y he pegado Pa' que juntan a una idea, igualito que Julián y yo Por culpa de 2012, también está amenazada Cuando me llamo la T.E.U. se quedó horrorizada Con esta fuerza brutal y nuestra forma de andar Que las también nos echaba atrás Aquí llega el superhéroe, de verdad Pa' 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 para pa' 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 para pa' 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 ¡Yo, yo, yo! ¡Yo las salvo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo las salvo! Con dos cojones, ¡yo las salvo! A esa llame que la salve, nuestro caden club de fútbol. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo las salvo! ¡Yo las salvo! ¡Yo! A esa llame que lo salve, a tu viñaki o la carita. ¡A esa llame que lo salve, ¡yo las salvo! ¡Yo, yo! Ay, se llame quien lo salve A la cabeza de Ofila Martínez ¡Ay, ya bonito, ya bonito, ya bonito! ¡Yo! 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 ¡Otra vez de Caimán! ¡Tresquí al caragua! ¡Oba! ¡Tresquí al caragua! ¡Tresquí al carácter de Ofila Martínez, pero lo estamos muy convencidos! ¡Qué bueno! Y para los que no sean de Cádiz... ¡Súper Teófila! En el centro de Hércules tenemos a Súper Teófila Para quien no sea de Cádiz, ese tipo que ven con una madroñera en la cabeza es nuestro superhéroe particular, Caimán, creado por el Cherif ¡Ya el Cherif! ¡Ya Miguel Ás es fuerte! ¡Uy, Miguel Ás es fuerte con el demonio Hernía! ¡Algo! ¡El demonio Hernía! ¡Oye, Miguel Ás está haciendo ya...! ¡Oye, oye, oye! ¡Ha parecido muy realista en la caída! Miguel Ás es el que colabora mucho con las agrupaciones La tira con los suelos La tira con los suelos También ha sido corista También ha sido corista Me acuerdo en de Cuarto Reich, ¿te acuerdas, Antonio? Sí, 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 la verdad que... Por ejemplo, entre otros muchos Bueno, aquí es que todo el mundo colabora porque Eduardo Bablet sigue saliendo en coro Pero bueno, el coro salió Aquí lo mismo, se hace un traje con un dobladillo Pues Agustín, Antonio ha salido en grandes coros de Cádiz De los que han hecho historia De los que han hecho historia Estará en el libro de Riquiqui, ¿no? Por supuesto, yo creo que además sale... Varias fotos Sí, sí, hay varias fotos Pues tengo el libro, ya te buscaré Sí ¡Fuera! 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 ¿Qué estáis haciendo? Dejarse de Americanity Tantaja burguesa y nujel de pollo Y más caballas con fideos Y aquí en el Falla, paso doble de Cádiz ¡Cá! ¡Dí! ¿Ok? ¡Ok! ¿Quién me gusta? ¿Qué hora hay? ¡Cállate, güey! ¡Cállate, señores! ¡La ola del campo! ¡La ola del campo! ¡Abre la ola del campo! ¡Abre la ola del campo ahí! Las olas del campo al sur Están tornando a la cadeta Y en la orillita del mar Van escribiendo con grandes letras Tu nombre es José Manuel Arias el Pera El Golfo de los Golfos de Roma ¡Abre la ola del campo! La ruja, pinta y martillo ¡Que nos da cova cristoba! ¡Maldita hora! ¡Maldita hora! ¡Cómo aprendimos de ti! Veteranos de Vietnam Fuiste nuestro sofancracio Un lobo de la colina Los que perdimos el poder, te llevaremos en el retrato de esta familia ¿Cuántas veces? Hasta la mismita trancas nos llegaste con tu coca Y con esos clobetrotes jugamos con tu pelota Con chocitos y con tu fama satélite, la noche loca Que te acune los dos vientos, esos dos vientos monzones En lo más alto del cielo, dos José Manuel Romero A tus tres me pongo en pie, por ser una gran persona, buen amigo y compañero Y el mejor chilín, Gopelo Un nuevo homenaje al Petra en este carnaval de Cali, aún sin Antonio Muy bonita, muy bonita música, yo creo que es un compás de 3x4 Que ya tú ya lo vas conociendo poquito a poco, te van dando Pero la verdad que es un pasodoblo muy chiricotero, muy de Cádiz Muy de la viña y además muy cortadito al estilo de los compás de los pasodobles del Noli Que yo creo que es una buena recuperación de los pasodobles típicos de Chiricotacaditana Más la música Antonio y Agustín es de Francis de Villaprecio Es un autor totalmente reconocido y además con un grupo muy bueno, muy bien ensayado, muy bien conjuntado Son de los chiricoteros que están ya... Que te arrastran Que además el movimiento que tienen, me hace gracia que mantienen ese movimiento clásico al final del pasodoble De irse para el lado, como digo yo Claro, es que a mí lo que me gusta de la chiricota cuando cantan No es que estén caminando, andando, trotando Sino que tengan que tener los pies en el suelo quietos Y que vayan con el compás, el cuerpo Que eso es muy difícil de hacerlo Hay que ver el pobre Batman para lo que ha quedado ¡Fuera! ¡Fuera otra vez! ¡Fuera! ¡Que no se entera de nada! ¡Que se deje ir de Americanity! ¡Y rollazos peliculeros! ¿Ustedes tienen que la palpita? ¿Santiago Segura, o qué? Y aquí en el Fania, pasodoble de Caticá, de OKAY? ¡OKAY! ¡El dominguito llegó! ¡El dominguito! El dominguito llegó y fue la fiesta de Andalucía A feria y a procesión, a carnavales y romerías Te esperaré con fervor en el rocío Cuando el domingo salte en la rea Y en el domingo derramo Voy por Sevilla cenando Ropita nueva, ropita nueva Domingo de carnaval Domingo de carnaval A la plaza a disfrutar Que mi cadita regala Tango, cumple y estribillo Domingo, el puerto y jere De feria grande Coche, caballo Divino, fino Y en verano Chiringuitos de domingo En las playas malagueñas Era un domingo de mayo Que esa cruce es cordobesa Y el domingo los rogueros Toman ya sierra morena Y si en España se piensa Que sobra en Andalucía Canta, fiesta y cachondeo Vino, canta y se guina También tienen que saber Que no sobran los cojones Para levantar los lunes A las seis de la mañana Segundo Pasaú le ha hecho un repaso Por todas las fiestas de Andalucía Y le ha recordado más de uno Que a nosotros nos gustó la fiesta Pero es que el lunes Ninguno es para dar trabajo Bueno, lunes no, mañana Bueno, mañana El lunes, el miércoles Que nos toca Que cuesta trabajo Y cuesta muchas veces la salud Pero aquí todo el mundo Se critica mucho Los que tienen trabajo Bueno, la verdad es que hay mucho parado Pero los que tienen trabajo Siguen el ritmo de fiesta Alternado con el trabajo Como decían nuestros padres siempre Si tienes las narices para divertirte También tienes... Primero la vida salud y después la devoción Exactamente Hombre, lo que pasa es que en Andalucía Sabemos vivir Exacto La filosofía es lo que hay que defender Exacto Exacto Y además que recorren todas esas fiestas Y hay que recordar que Todo el que está de Espeña Perro para arriba Viene hasta aquí A disfrutar de esas fiestas Claro, claro Porque cuantos madrileños Catalanes Vascos Bueno, la misma es el Chirigotas Acaba antes, de todas partes De todas partes De todas partes Tenemos una Chirigotas de Santoña Sí, hombre, claro Que viene este año, ¿no? Otra vez, ¿no? Otra vez La he cogido la media esto, ¿eh? Sí La han cogido bien Te invitan además a agrupaciones Las invitan a Santoña Me lo ha dicho el taxi que han traído ya No, a Santoña El grupo del Lobe Lleva muchos años yendo a Santoña Tienen amigos allí Y además Después traen anchoa de Santoña Y no la problema Que están buenísimas Bueno, aquí tampoco hay falta Yo las he reclamado, ¿eh? Yo las he reclamado Claro Para que lleguen al palco No sé si me hará mucho caso A quién se las he pedido Espero que sí A ti te hace todo el mundo caso, hija A media, a media Así Dame tono, Superman Dame tono, Superman Leire Yo tengo un sexto sentido Yo tengo Yo tengo un sexto sentido Y si hay peligro me avisan Y me llegó una señal de camión suicida En una cornisa Le dije muy lentamente Porque el tema es delicado Y yo no vaya a tirarte Que tengo el coche abajo aparcado Es que tengo que... Es que tengo que tirarme de esta vida Un infierno Un infierno Me han echado del trabajo Yo paro un torpero Yo paro un torpero Yo paro un mortero Y una bomba de neutrones Y de luna Y de luna a viernes Yo paro en los pabellones ¡Pito! 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 ¡Cuando el Papa vino a España! Cuando el Papa vino a España, el rey se fue pa' verarlo Y dijo el Papa, pa' entro, hay que verlo viejo que estás Juan Carlos Después le dijo la reina, que feo se ha puesto el día Y dijo, otra vez pa' entro, más fea es la reina Sofía Y después se lo llevaron para ver a los peregrinos Había gente de todo el mundo, había negro, muy chino Con lo que hizo una cubana le fue a hacer una reverencia Y se le salió una teta delante de su eminencia Y al Papa del Pirón, por le sale un bulto aquí en la sotana Esto no hay quien lo salve No vea cómo era el bulto que del Pirón, dijo la cubana Esta es la juventud del Papa Esta es la juventud del Papa Yo paro un misil Yo paro un torpedo Yo paro un mortero Y una bomba de neutrones Esto es Si de luna vienes, yo paro en los pabellones Lo no cumple Lo no cumple, madre mía El primero a un suicida, que le ayudan a suicidarse Teniendo en cuenta Y el segundo, típico carnavalesco Anticlerical Porque es la tragresión De la época de la tragresión religiosa Y que haya alusiones a la iglesia no es nada extraño Pero lo mejor es donde paran ellos En los pabellones En la plaza de San Juan de Dios Esquina con la calle Bloquia Han cerrado ya Ahora yo creo que está cerrado Pero ya mañana temprano vuelven a abrir Para los churritos y los cafés Antonio Fernández, repito Te vamos a dar la gracia Porque sabemos que mañana a las ocho y media Empiezas a trabajar Encantada de estar con ustedes Yo por mí te quedabas hasta el final, eh Yo si te quieres quedar yo encantada Pero yo sé Anímate No, me quedo un poquito Venga Es que el gusanillo se le va a uno Además, a los compañeros de los medios de comunicación No los puedes dejar tirados Pero no, tirados no No, yo estoy aquí Claro, la verdad que si estáis aquí solitos Yo os acompaño un ratito Venga Está cumpliendo para una clasificatoria digna Yo creo que podemos verla otra vez Seguramente Un, dos, tres Y voy Aunque todos tengamos nuestros poderes Sinceramente eso no nos falta Siempre llegamos tarde a salvar a la gente Y no ofrecemos ni confianza Me llamaron del puente para ayudar En el último clásico de la liga En el último clásico de la liga Descubre dando todos mis poderes Cuando era niño Y otro porque le picara Algún bicho más nacido Pero al increíble Ul Descubrió su poderío Cuando ya de color tan Y a la hora de largar Vio que estaba todo freñido Y se le hinchó cada parte de su cuerpo Y se le puso un color verdoso raro Solo una parte no se hinchó débilamente Y se quedó entre mora y tres rosaparos Los lobistas nos lo invitan Cuando hay un cajamiento ¡Va a partirme la cabrilla! Spiderman llegó de Nueva York Donde saltaba por los racacielos Alto y esbelto es puro placer Pero a Spiderman en pleno vuelo Y cuando vino a Cádiz, fíjate Solo sufría la correcta vida Y de allí al pirulín Y desde el pirulín A la torreta vida De la torreta vida Otra va el pirulín Y desde el pirulín A la torreta vida Esto no es lo que esperaba Dijo el pide moqueado Si llego a saber la humedad que tenéis en Cádiz Me compro un pijama aguatao, ¿qué no? Cádiz 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 Cádiz